Este capítulo es presentado por ChemExtreme, bebida más energía Mirate ahí la mención, boludo ¿Y qué hago? ¿Ah? ¿Dónde puedo conseguir este juego? Jaime, tú y tus preguntas de mierda Cada semana la misma wea ¿Dónde puedo conseguir? ¿Por qué? Porque todavía no sé dónde comprarlo ¿Dónde lo puedo conseguir, Nicolás? ¿Dónde está el idiota? Cortala, weón ¿Pero dónde lo puedo encontrar? ¿Cómo no hay que saber? Vaya Steam lo compráis Vaya Google lo compráis Vaya GDOA lo compráis Es fácil Yo me lo compré una tontería En GDOA.com puedo encontrarlo entonces Deja de hacer esas preguntas weón Me está dando rabia weón Oye, pero tranquilízate weón Yo creo que es la mejor mención de todos los años Yo creo que cada mención va peor ¡Cállate! Siempre preguntando weón Los weón saben que en la descripción hay un link directo para descargarla Para comprar la weón más barata A precio de pirata ¿Me entendí? ¿En dónde? ¿En qué va? Siempre preguntando pues weón Yo no voy a hablar más Porque Jaime me tiene chat Oye, te hago los goles, loco ¿Qué goles conchetumare? Lo mismo de la semana pasada Lo mismo de la semana pasada De la semana Va a cambiar el gorro conchetumare Porque la semana pasada Hace media hora atrás No hice ni una weón Es para cambiar A por nadie de yo Cambiando las ruedas Oh, las ruedas No, es que están filetes mis ruedas Ay no, se está oliendo Cambia, calabaza Listo ya Año nuevo Vida nueva Listo conchetumare Vamos weón A la guerra ¿Quién era el baraco que tenía las orejitas de gato weón? Yo y tu vieja Ah Ah, ¿por qué? De nuevo weón Espera, ahora estoy jugando a 60 FPS Como el hoyo De nuevo con mi vieja weón Que tranquilo Bueno, año nuevo Vieja nueva No Ah, no, no era así Espera, yo la saco Sácate las orejas de gato maricón Mira, oh, oh, que lindo Oh, lo hizo bien Doble golpe aéreo Doble marometa Me gustó, eh ¡PAL NIKO! Chesumara, no es donde salí Y yo estaba en la mitad de la granquilla ¡Oh, oye, no pude! Mierda Yo la toqué Resquenlo Me estoy devolviendo el arco Para tratar de cubrir la defensa En el caso de que Pabé falle Bien, Pabé No, fallo No, fallo No, no puedo ir A subir al ataque Va a volar ahora ¡Ah! ¿Quién va ahí? ¡Ah! ¡Naico! ¡Naico, ¿quién va? ¡No le pegué, weón! ¡No le pegué, weón! ¡Ahí no, weón! ¡Me puta la weá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está calentito! ¡Hay que sacarle el horno! ¡Como el pego culio que me acabo de tirar, weón! ¡Oh, qué dios! ¡Ah, holazo! ¡Oh! ¡Por qué hice eso! ¡Muy despacio, muy despacio! ¡Muy despacio, muy despacio! ¡Oh, conchete más, are weón! ¡La vez que le tengo que pegar fuerte, no le pego fuerte, weón! Bueno, primera victoria al día, así se hace, boludos. Los felicito. Pongan ahí para que empiece la weá. Estamos jugando una pelotea aquí, eh. A ver... ¡Oh! ¡Buena gol! ¡Esos son choslados! ¡Cagaya to'á, weón! ¡Cagaya to'á, weón! ¡Es como un equipo kawaii! ¿Qué pasa? Oye, de ellos son puros animes. Eh, hola, buenas tardes. Está Katniss Everdeen, que empreste el pack. ¡Guachita! Si le ganamos empreste el pack, usted me guía. Gracias, boluda. ¡Se fueron, weón! ¡Se fueron, weón! ¡Se fueron, weón! ¡Ya la asusté! ¡Ya la asustaste, weón! ¡Ya la asustaste, weón! ¡Ya la asustaste, weón! ¡Yo solo quería el pack y nada más! ¡Dale, rolla! ¡Ven a ver! ¡Suave, weón! ¿Qué hace, rolla? ¡Cierra! Ya nos pusieron unos bots. No hay que meter goles los primeros minutos. ¡La pelota buena, aprovecha! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Estos bots son buenos, weón, nos van a volar a la raja. ¡Una pena! ¡Una pena! ¿Me quedo quieto, weón? Si, el Nico no juega. Nos van a volar a la raja. ¿Me quedo quieto? ¡Juega, weón! ¿Cuántos juegas, Nico? ¿Cuántos juegas, Nico? ¿Puedes decir dónde juegas, Nico? ¿Ig2a.com? ¡Ya no sé cuándo tengo que hacer una misión, weón! ¡Ya al principio! ¡No sé cuándo tengo que hacer una misión, weón! ¡No sé cuándo tengo que hacer la misión, weón! ¡Ya al principio, nada! ¡Ay! ¡No me hagas preguntas, weón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡La salvada de sigla esa, weón! ¡A no ser que el Mafla falle! ¡Aaah! ¡Qué fallo! ¡No la toqué, weón! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda era! ¡No la toqué, weón! ¡No la toqué, weón! ¡No la toqué, weón! ¡No la toqué, weón! ¡Mira la Paloma Peruana! ¡Uy, parpadea! ¿Cuál? ¡La Paloma Peruana, mira! ¿Está vivo, no? ¡Mira que estoy bonito, weón! ¡Necesito una antena que sea! ¡Aaaaah! ¡Aaaaah, boludo! y ahora si? ay puros consoleros que pasa? consoleros culeos ratas weon apaga la consola bastardas a que hora jugada bastardas? no se caigan chicos tenemos que ganar estos consoleros culeos que se creen buenos ay me di vuelta ay creo que me la di dale naiko por la derecha como les enseñe si viene el centro o gol ahi esta mira el gol mas bla? ay la acerté la acertó o no la acertó? faltó mas turbo no tenia turbo mira 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 ahi la cayo para afuera la coche ay no pude no te la creo weon el gato eres un dios este autogolazo de pavés uuuu la acertó se puso justo en la esquina era justo en el autogol vuela vuela soldado vuela como le he pegado? oh no te creo oye huevo eche no eres el tema les tengo miedo les tengo miedo estos weon estan llegando a las pelotas weon las estan sintiendo y yo no las tengo adormecidas vamos 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 dale mafla un centro rico para que pavés este ahí atento vaya voy al centro mio gol nooo ahi esta buena ooo de peche nooo otro centro concha que pare falle pavés ay pavés tambien nooo fallaron todos nooo de perra fallamos todos weon he pasado fallamos todos ni un weon tocó la wea ay que latita weon ya tranquilo la pelota piensen que tenemos un desafio adelante ahora gol nooo ay no llego nooo bueno bueno vamos salimos jugando nicolas claro claro que bueno pavés que buena patada que hacia adelante pavés con el nomás fuera gol 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 hemos recuperado el liderato gracias pavés gratificado sea tu pavés fresco como se esta jugando como un dios caешь esta jugando vienas esto weon es que dale crédito un crédito un mecanismo pa que se mata a cambiar luego a este coche de tu madre porfavor porfavor denle un crédito nooo so gaúss estoy繼續 me bystellung y mi idiota traes clermista kinds pagando pegue carbohydrates ay naiko rente algo ya ahora si la gran jolifuza es que esto buena va para adelante uuuh uuuh vamo nos culiao toma toma tolpeciendo todo weon golazo vamos en jatriz de paea si tienes jatriz de paea o no como fue consolero de mierda a que hora jugan ahora no fui a nadie arranca weon me conecto arranca weon que golazo uuuh mierda me la quito no a que hora juega manco de mierda a que hora que fue eso que le pedia al naiko lo ayudaste la raja deleteado de ser brasileño no entiendes ni una wea garotinha falinha macaco macaco buena 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 veo el centro lo veo lo vuelo lo vuelo lo siento ahi esta no no cancho la saco la saco la saco va mira la sacaron pero no importaba 2 2 1 2 2 2 2 para adelante para ver si se rebota edgar para adelante de nuevo uuuh 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 nooo ahi esta ahi 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 esta aqui uno juega con solera de mierda aaa macacu pobrecito pobrecito de que? dentro dentro están arriba del árbol uuuuh no alcance conchito madre mía el auto es muy tosco atento atrás atento atrás un minuto concentrazao buena se les pitió todo no es el mío puta la wea falle conchito buena mafla buena el rescate la gran holyfoom buena 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 que entra nooo je sumare un medio centro weon que baja weon hoyo hoyo ahhhh le pegue al mafle jajajajaja Chita bien weon paso de largo ya por la derecha como le enseñai 30 segundos ¿Dónde ganamos, eh? Oye No llegué de nuevo, weón Autoculeado Se me acaba de actuar Comité de camino Sale, weón Páez, páez El centro lo veo Lo siento, lo weón El mafla llega Ay, no le pude pegarle No le pude pegarle Llega Nightquakers Llega Nightquakers Buena Golazo Sale, cinco segundos Para el gol Gol ¡Jatri! ¡Ah! 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 Un aplauso para Pávez No, acarreo ¡Jatri! Felicidades, weón Ahí está Qué bueno Muy bien ¡Ah, qué hora juega Brasileño de Viena! Oye, este es el primer partido Que logramos, weón Puta la wea ¡Ah! ¡Ah! Que no caiga Que no Toque el suelo ¡No! ¿Hubiera sido gol? Sí El estratega Cinco balones centrados Me dijeron El mafla, nada Oh, mafla El cuarto no me caiga Le dicen a Me fallaste, weón Vamos con la revancha No, quisieron Voten, weón ¡VOTE! 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 Apagá la consola Lo tocárselo La consola todavía no responde Malucos, no cagonea Dale, weón Le borado a la raja de nuevo, weón Bastardo, weón De enganso Bueno, basta... ¿Están cargando? No. Ahí está. Ahí está. Son bots, weón. Tienen pura pinta de bots. Están en una party estos boludo. Voy. Voy, 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 voy. Están quietos todos los, weón, en colazo. Listo el golpe. o oye manco re conche su madre son malos weon son malos weon a que hora juega mira la wea dos segundos de partido weon y un gol ahí va el otro toma ahí va el otro toma 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 golazo hay un tiene una fk weon le ganamos ya puta los culiaos ratas conche de tu madre weon ahora esperas a jugar asi weon me apena weon aaaay no no hicieron un gol igual nosotros tenemos una fk se pedia fu de aqui weon mira como juego mira lo que juego weon ay lo movi patea los enra de la venda weon nooo esta puro weando ah troleros culiaos se acabo en la chucha se acabo en la chucha ratas de mierda que buen gol weon esta con clases si a paes si te habia reba si me rebao paes mira como le te da la palomita boludo hoy pavés clásica y el toque de dios por sí el que es eso cada control no tiene control el no tiene control el hay mucho el que más de un autogol utila resalvo con chido maría sin un culto gol pero de la izquierda la saque yo mismo creo que la saque yo mismo Me iba a meter y la saque Si la sacaste weond Hay que ver el juego Hay que ver el juego pueden ganar estos boludo Tala Culeon que sobe la hueona No se movió de ahí, güey. ¿Se fue otro? Dale, mierda. ¡Ahí se fue otro! Un hueón, esto es grande, un hueón. ¿Cómo ganarle un brasileño cagón? ¡No! Oye, para ver si está un fallo, güey. Mira, cuánta clase. Cuánto talento en un puro muchacho. Yo creo que debería irse a Europa, güey. Debería ser. ¿Dónde están los veedores de Europa aquí, güey? Están perdiendo un crack. Pase, 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 güey. ¡Ay! Acá que he tomado. Todavía está jugando bonito, güey. ¡Qué bueno! ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo! Como que se apagó la pelota así de a poquitita, así fue hermoso. No he hecho nada, güey. Me están carreando, no he hecho nada. Fue bello, güey. Sí, fue ningún gol. Fue a los brasileños. Culeos cagones, güey. ¿No lo puedo creer? Campeones del mundo, güey. Mira, otro más, FK. ¿Otro más? Puta no, güey. Ya quedó después así, qué chiste. ¡Ay, me la sacaste! Te cagaron. Puta, qué más pena, güey. Golazo, pa' mí. ¿Gol de nuevo? ¡Déjamelo, boludo! ¡Déjamelo, boludo! ¡Déjamelo, boludo! A ver, no puede dejarlo. ¡Hatry de nuevo! ¡Hatry! ¡Hatry de nuevo! ¡Hatry de Badés! No sé qué le pasa, güey. No sé qué le pasa. Deténganlo, saquen ese control. ¿Qué control, güey? 6-0. Es mi madre, güey. Nunca lo pensé. Sería complicado el primer instante ahí. El primer partido que jugaron estaba bien. Estaba difícil, güey. Se dio... Había un besmados. Se dio bien el factor psicológico, chay. Ahí tiene una FK ahí, güey. No está haciendo nada, chucha, su madre. Dale, güey. Ah, güey. Se le fueron tres. No, la mierda. Son puros bots ahora, conche, tu madre. Ya termina para ganar la experiencia, conche, tu madre. Debería salir por penalti, ¿o no? Está bien, güey. ¿Cómo no vas a jugar con bots? Un gol más, yo creo. No, güey. Ya no entró alguien. Por eso, güey. Mira, han decidido meter el culiao. Ese era el tiro. No, yo me iría. Mira como la dejé ahí. Se sacó. Ahí, pues culiao no me voy a meter un gol. Ay, mierda. Sale, vaya, güey. No, güey. Si nos mete un gol. Un bot, güey. La huevada humillante. Oh, casi. Saclao. Pongo recto, güey. No, no, no. Se me mario el auto. No te creo. No te creo esa pelota, güey. No te creo. No te creo nadie. Bot culiao bueno, viste. Dale, concha de tu mare. Dale, concha de tu mare. Dale, concha de tu mare. Perdón. No alcancé, concha de tu mare. Qué buena, concha de tu mare. No he hecho nada, güey. Qué buena, concha de tu mare. Ahí está el gol. Me fue a la mierda. Ahí la tiré para atrás, eh. Vamos. Pensé que le iba a pegar, güey. Pensé por la patea, boludo. Está tratando de matarme este, güey. Ay, se metió otro, güey. Nos han decidido meter. Golazo. ¡Golazo! Camorra que vi ahí, güey. Sí, güey. Ah, camorra. Ah. Camorra. Dios. Toma. Ah. 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 No, culo amarillo. El gol del negro. Era mi gol, güey. Por favor. Necesito uno. Ah. 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 Bueno todos nos vamos contentos por... Yo no he hecho nada ¡Te ha hecho el chito amigo! ¡Ay! ¡Venga! ¡No! ¡No cagás! ¡Qué buena! ¡Uuu! ¡Vací a gol! ¡No siento! ¡No siento! ¡Ven! ¡Camera nada! ¡Chau! ¡Nos vamos! ¡Va a hacer bolitas! ¡Y yo gaste! ¡Uy! ¡Estoy flotando! ¿Esto? ¿Visor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puros clipers culiados! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Facu! ¿Qué haces Facu? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Facundo? ¿Cómo andas Facundo? ¡Sos un puto eh! Ni siquiera entras culiados todavía ¿Qué haces Facundo? ¿Cómo andas Facu? ¿Qué haces Facu? ¿Cómo andas Facu? ¿Qué haces Facu? ¿Cómo andas? ¿Qué haces Facu? ¿Cómo andas? ¡Argentinos culiados y sus Facundos! ¡Y los Fede! ¡Y los Santi! ¡Y los Santi! ¡Y los Santi! ¡Y los Fede! ¡Verdad! ¿Qué haces Fede? ¿Qué haces Santi? ¡Ay! ¡Santi! ¡No! ¡Ya! ¡Ahí están llegando! ¡Ahí llegaron! ¡Llegó el equipo completo! ¡Oh! ¡Están todos on fire! ¡Bien! ¡Vamos a preparar desde aquí atrás! ¡Ah! ¡Para la gran Holyfenn! ¡Se queda caer en cualquier momento! ¡No! ¡Dale Facu! ¡Dale Facu! ¡Solazo! ¡Buena! ¡No! ¡No! ¡Háganlo por favor! ¡Oh! ¡Que hemos tirado! ¡Que hemos tirado! ¡Sácalo así al lado! ¡Eso! 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 ¡Hay! ¡No! ¡No! ¡Tampa la granola! ¡Aaah! ¡Que rico! ¡Vamos saliendo! ¡Vamos saliendo! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡AH! ¡Dale軍ador! ¡Que bolazo! ¡Que bolazo! ¡Que bol**as! ¡Ay que una juega Facu! Porque puedo iba Agueno. ¡Que bolazo más buenoiro! Gracias, Victor. ¿Qué haces, Facu? Tranquilo, boludo. Oh, se fue directo al arco de eso. Buena mafla. Hoy nos han ganado todas las... ¿Todas las pelotas iniciales? Tranquilo, weón. Dale, mierda. De aquí que salimos jugando, aquí. Dale, mira. Golazo. Golazo, la gran polifu. ¡Fue, Nico! ¡Qué clase! ¡Qué matador! ¡Observen esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Listo! ¡Listo! ¡Y después! ¡Pum! ¡Pum! ¡La cambia! ¡Gracias! Iba pa' eso. Iba. Iba pa' eso. Pacu, ¿a qué hora juegas? ¿Qué sigue? ¿Golazo? Ah, no. Gol. ¡Qué bueno! ¿Por qué somos tan campeones, weón? ¿Qué les pasó? Toma unas clases privadas de Rocket League, eh. Los caché. Todo lo bueno es cuando viene, weón. Es increíble por ustedes. No, no, no. Egar, deja la calle, está grabando, weón. ¿Verdad, weón? Spam, maflacagona en el chat, por favor. No, no, estaba en Twitch. Ah, sí. Ahí está. Más flaca, maflacagona en el chat. Ah. Gol. No. No, no entro, no entro. Buena, coquero. Conche. La puedo jugar, la puedo jugar, la puedo jugar. Puta. No la quie, weón. No sé quién la pateó, weón. Mira, ya está. Qué bueno es naipo, weón. La hizo hermosa, la gran patenta, weón. Mira, po. ¿La tocó él o fue un weón? Mira, po, weón. Ah, qué bueno, weón. Se dio el mismo pase. No. Ah, no hay cañita, weón. 30 puntos, pa, y vamos. No. Mira, en estos partidos pa, y descanso. No. Si. No. 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 dale mas Flaaaa dale mas Faaaa 1 y que culiao! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja oye 5 y 0 que haces Facu? te agarramos la raza de nuevo jajajajajaja y donde esta Fede? ¿Dónde está Facu? ¿Dónde está Santi? Nos traeste a toda la comba, boludo. ¿Vená? ¡Golazo! ¡Uuuh! ¡Oh, bastardo! Este momento de brillar, el momento es que me brilla aquí. Y le hace la comba y me pegaron. Y le digo, ¡ay, no! ¡Ay, no! ¡El Jaime! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Ester Curiado! ¡No sabe rogar! A ver, Edgar. ¡No, weón, weón! ¡No! ¡No te creo! ¡A ver! ¡No! ¡No pude, weón! ¡Te la quería robar! Edgar 5 le hizo 2017. ¡Jesu madre, weón! ¡Impresionante, weón! ¡El Ed ganó, weón! ¡Cagoneando 2017! ¡Ay, no! ¡Oh, qué bueno! ¡Golazo! ¡Qué bueno! ¡Qué aso, weón! ¡Qué escoche de su madre, weón! ¡Qué bueno! ¿Dónde está mi chupada de pico, por favor? Lo único que quiero preguntar, ¿qué le hicieron este buen el año nuevo, weón? ¡Jajaja! ¡Ah, weón! ¿Qué le hicieron? ¡Ah, weón! ¿Qué le hicieron, weón? ¡No, no! ¡No estamos en horario de los mayores! ¡Buena! ¡Ahí está el gol! ¡No te crees, weón! ¡Pero te crees, weón! ¡Me amaba, blanco y ya! ¡Casi, boludo! ¡Tan tranquilo! ¡Estamos bien, eh! ¡Estamos bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me la re pegaron para atrás, eh! ¡Me devuelvo! ¿Qué ha sentido a un argentino cuando lo hacen un 7-0, weón? ¿Humillación máxima, weón? ¡Ay, perdón! ¡Son los más grandes del universo! ¡Quiero tocar esa pelota y meterla al asco, weón! ¡Ay, Edgar! ¡El gol de Holyfuck! ¡Ay, no, weón! ¡Sacé mal! ¡No, también yo! ¡No, weón! ¡GOL! ¡Y una mafla! ¡No, weón! ¡Por fin! ¡Por fin, weón! ¡Uuuh! ¡Mafla de la suerte en el chat! ¡Uuuh! ¡Mafla de la suerte en el chat! ¡Uuuh! ¡Ya tenía los cocos apretados, coche de tu madre, weón! ¡No, weón! ¡Somos buenos! ¡8-0, coche de tu madre! ¡Y todavía no se rinden! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, se rinden! Con Dogar esto no hubiese pasado ¡No! Dogar tuviera un puteado ¡Joliputo! ¡Callate, joliputo! ¡Qué bueno Dogar, weón! ¡Momento épico del 2016! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Levántala! ¡Cómo olvidar a Dogar! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Dale! ¡Sale! ¡Pú! 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 ¡Pégale! ¡Con fuerza ahí, Balmafla! ¡No, me cagaste! ¡Ah, weón! Era Balmafla, yo se la di ¡No! ¡Concha tu madre! ¡Páyla, salvo! ¡Ay, me cagaste con el culo! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Night Cocker! ¡Uy, qué bueno! ¡Le pega ese, weón! ¡Muede, Nicolás! ¡Cacha, cacha! ¡Cacha como la juega el pibe! ¡Estiste! ¡Ah! ¡Es un guerrero, weón! ¡Es un camión! ¡Cacha! ¡Ahí estás! ¡Listo! ¡Calquero! ¡Un toque! ¡Uy! ¡Vuelve a ir derecho, yo! ¡Noo! ¡Va a hacer gol! ¡No, mi gol! ¡Ya la sacó, weón! ¡Oye cómo se albora, weón! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No llegué, weón! ¡Anda, cagare! ¡Faku, sos un cagón! ¡Faku, sos un cagón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Faku, sos un cagón, Pacón! ¡Fue puta, weón! ¡Dale, chocke! ¡No está, Paco, weón! ¡Se fue la mierda! ¡Fuera, un cagón! ¡Víctor, sos un cagón, Víctor! en serio hicieron compadre con esa potencia es un tanque es que yo sabia que no lo iba a hacer es un tanque ya vamos por el 10-1 joder era el 10-1 vamos 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 que ricos son estos videos de roguerle cuando les volamos la raja y nos peleamos con los goles 10 segundos vamos vamos un gol un gol pégale Edgar Edgar no no por coche tu madre que hiciste we chau weos nos vimos este capitulo fue presentado por Kemextreme bebida mas energia y y y y y